El Ayuntamiento de Albacete, a través de la Concejalía de Formación y Empleo, ha abierto el plazo de convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo y la contratación laboral, que incrementan su cuantía en 10.000 euros respecto al pasado año alcanzando los 60.000 euros. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 15 de noviembre de 2022. Además, los contratos que se iniciarán a partir del 16 de julio de 2021 también pueden ser perceptores de esta subvención con un plazo de solicitud de dos meses. Tras la publicación de los datos del Instituto Nacional de Estadística respecto del IPC, Rosario Velasco, portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Albacete, exige al equipo de gobierno una bajada de impuestos, tasas y eliminación del gasto superfluo del consistorio. Castilla-La Mancha lidera la inflación de toda España un 12,7%, una auténtica barbaridad, dice Velasco, que está llevando a las familias a una pérdida absoluta de poder adquisitivo. El profesor del Departamento de Matemáticas y de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Albacete, Virgilio Gómez Rubio, ha sido galardonado en los premios Sello Fundación BBVA 2022 a la mejor contribución en estadística e investigación operativa aplicada a la ciencia de datos y al Big Data por su libro Bayesian Inference with Inla, en el que describe una gran variedad de modelos estadísticos para realizar los cálculos necesarios de manera más rápida y para grandes volúmenes de datos. Una nueva línea de ayudas del Ejecutivo Regional permitirá que jóvenes cualificados de la región puedan volver a la comunidad autónoma con cuantías de hasta 9.000 euros si pretenden emprender o 15.000 euros en el caso de que puedan acceder a un contrato laboral. Ya es la sexta edición de este programa del Gobierno Regional y en este caso contabiliza hasta 526.000 euros de ayudas en total. Un albaceteño de 56 años ha resultado herido grave tras ser corneado por una vaquilla en la fiesta Bouz Alcarrer de la localidad valenciana de Picassent. El incidente ocurrió el martes en la festividad en honor a San Cristóforo. El herido ingresó en el Hospital La Fe de Valencia.